Música Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa querida, tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa a ti ni a mi Y en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa querida, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque son dos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa a ti ni a mi En el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibido murmuran por las calles Gracias por ver el video.